Hemos tenido una mala suerte hoy con los transportes, no he llegado a ninguno. Somos Ramón y Raquel y este es El Mundo es un Viaje. Y hoy os vamos a enseñar cómo moveros por San Francisco. En este canal ya te hemos hecho varias guías de la ciudad de San Francisco. Una guía de sus distintos barrios, de dónde comer en cada uno de ellos, de los mejores parques de la ciudad, de miradores impresionantes y excursiones de un día que puedes hacer desde San Francisco. Hoy te traemos la última. Te enseñamos a cómo moverte con su transporte. En cuanto al transporte público no nos está gustando mucho, ¿eh? Cómo está yendo. No sé si es porque es el primer día y aún no estamos pillando el ritmo, pero ya te digo yo que tal vez es que nosotros seamos un poquito cortos. Para que no te ocurra esto, haz caso de nuestros consejos y suscríbete al canal para no perderte muchos más que están por venir. En San Francisco tenéis muchos transportes para elegir. Uno de ellos es el bar, que digamos es el metro de aquí. Tenéis dos opciones. O comprar la tarjeta Clipper, que es una tarjeta recargable por 3 dólares y la vais recargando de dinero y vais pagando en cualquier transporte. O cogéis los pases Muni, que hay varios. Entonces, los pases Muni solo sirven para los transportes Muni, que son el tranvía histórico, el tranvía, los buses y el metro. Hay unos buses que son verdes, que esos no entran. Pero esos normalmente están en las zonas más apartadas, como por ejemplo los que van hacia Sausalito o al Moir Puts. Vamos a pillar el metro por primera vez. Igual que en Nueva York, aquí las líneas de metro, en vez de tener el número, tienen letras. Y solamente hay 7 líneas. Y el metro a las zonas de fuera no llega. Es solamente por el centro, la zona de negocios y tal. Otra opción para moverse por el San Francisco es el tranvía. Hay dos tipos de tranvía, el normal y el histórico. Cada tranvía de estos es de un lugar distinto. El que hemos cogido esta mañana era de Italia, de Milán concretamente. Y este es de Filadelfia. Ya los hemos visto también de Edimburgo, de Dallas, de diferentes ciudades del mundo. Una recomendación muy importante es que os pilléis una sim antes de venir. Porque para mirar todo el tema este de los autobuses, sus horarios, si hay cambios, os irán muy bien. Otra cosa es estar todo el día preguntando. Que es la opción más barata, pero te marea bastante. Cuando te equivocas de parada, tienes que comerte toda esta apuesta. Cada parada tiene un ID. Ya sea una parada como esta que tiene toda esta parafarnalia, como paradas que solo son un poste de luz. Una farola también puede ser una parada de buses. Muy atentos. También tiene su pequeña ID. Fijaos porque en la aplicación nos pone ID 1480. Pues que sea la 1480 o la 14820, da igual. Pudiendo pillar el autobús para que caminar y subir tantas cuestas, ¿no? Es el autobús este que va con los cables. Yo diría que se llama trolebus. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, déjanos un like. Compartidlo con vuestros amiguetes. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Así que espero que os haya sido de mucha ayuda. Y nos vemos en la próxima aventura. No te podemos decir nada porque... Sería spoiler. Adiós. Adiós.